¡Mira, mi gran show! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué bonito! ¡Se estén quejando! ¡No! ¡Que yo no sabía! ¡Me pusieron una pista! ¡Que se cree auto! Pero Carlitos, como no vas a ir al programa, la gente te quiere ver bailar! ¡No! ¡Ajá! ¡Vamos a bailar! ¡A ver! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¿Con quién bailo? ¡Con él! No lo sé, Carlitos. Estas son bañosas. No, ¿qué es esto? No puedo bailar, porque de verdad necesitaría, pues, que... ¿Hay música para bailar? ¿Hay música? ¡Sí! Me pongo a sudar, ya no tuve que cambiar. Me cambié, me punto a mi polo. ¡Ahí está! ¡Muy bien, Carlos! ¡Muy bien! ¡Vamos a regalar más polos! ¡Sí! ¡Oye, está bonito! Me ha gustado eso, tirar los polos, ¿ah? ¡Vamos! ¡Un par de polos hay que tirar! ¡Un par de polos! ¡Ajá! ¡Oye! ¡Una chica llega al kiosco de revistas! ¡Señor Buenanoche! ¿Tiene el pájaro loco? ¡No! ¡Pero lo puedo alborotar! ¡Yo no cuento chistes! ¡No sé por qué hoy día estoy contando chistes! ¡Oye! ¡Te cuento la última! ¡De el carleto! ¡La seta! ¡Oye, qué buena! ¡Qué daño! ¿Eso cómo te llamas? ¡Sí! ¡A ver! ¡Pásate unos politos! ¡Ahí están! ¡Acá están los politos! ¡A mí me gustan! ¡A ver! ¡Pásalo! ¡Por este lado! ¡Abajando! ¡A la mesa y sonido! ¡Ahí va! ¡Mira! ¡Oye! ¡Qué tal pirañón que se ha tirado el brazo! ¡Es jugado! ¡Chapón del aire! ¡Gracias! ¡Por acá! ¡Qué buena! ¡Naranja! ¡En las tribunas, Carlitos! ¡En las tribunas! ¡En las tribunas! ¡Bien flojo! ¡A la vez! ¡Por allá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto me lo enseñó mi gente! ¡Ale! ¡De los yakuza! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ven gente yakuza! ¿Quién quiere un plastiquillo? ¡Ale! 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 No os voy a performing Acá no se ha ido nada No te pasa nada más A su madre No le pegas No te pasa nada más Oh nada más A su Se pasó la ventana muy bien, ya estamos listos entonces para ver el siguiente número ¡sí! levante la mano el que no ha venido hoy tú te has dado cuenta que los viejitos cuando están borrachos no se caen te lo juro yo he visto llegar al abuelo de mi primo 97 años tú sabes que los viejitos ya no tienen retroceso entonces para dar la vuelta tienes que ir dos para adelante dos para atrás dos para adelante dos para atrás como carro control remoto más antiguo ya llega el viejito a su casa no se caen ¡ah! carajo venido en combio o en buque toca la puerta de su casa le abre la puerta a su esposa otra viejita viejita y lo queda mirando en posición de jarrita y le dice viejo cochino arrugado el viejo borracho la queda mirando y le dice a mí como adivinanza tu foto ¡tienes! ¡tienes! bueno, ahora sí ¿quién viene? bueno carlitos antes de presentar el grupo ¿qué es? es un grupo musical ¡ajá! ¡ay! ¡sí lo he visto! ¡contra famoso! ¡super! ¡ajá! ha estado en el Madison Square ¿qué es? ha estado en el... ¿dónde más? no, me he estado en toda la presentación de la colectividad Carlos ¡ah sí? ¡ajá! y muy pronto ¿dónde? van a estar también acá ¡ajajaja! ¡ajajaja! buen aplauso muy te animado hace buena dupla ¡el gran zuv! ¡el gran zuv! ¡el gran zuv! ¡pa' que les enseñe a bailar ¡que baile! ¡ye! ¡cantar! ¡ajá! ¡Vamos! Un poquito más Un poquito más ¡Aplausos! Un aplauso a este palestro, amigo. ¡Aplausos! ¡Que las maneras alcantara! ¡Bien! ¡Muchas gracias! Ahora si, vamos a recibir con un fuerte aplauso al grupo musical ¡Aquí está! ¡Gracias, Carlitos! ¡Gracias!